Ahora vamos a ver a Clamidia. Clamidia es una bacteria y lo característico de la Clamidia es que su pared celular no tiene todos los peptidoglucanos así normal como los tienen las otras bacterias. Esto es porque el ácido murámico está reducido en la pared celular de Clamidia, el ácido murámico está reducido. Entonces eso es lo que hace que sus peptidoglicans estén anormales. Entonces esta bacteria va a ser resistente a los medicamentos que actúan en la pared celular, o sea las penicilinas y las cefalosporinas por ejemplo, no le van a hacer nada a la Clamidia. Entonces el tratamiento para la Clamidia va a ser medicamentos que le peguen a Clamidia por otro lado que no sean la membrana celular como puede ser a través de la síntesis de proteínas. Entonces el tratamiento es o un macrolido, aquí el clásico sería dar acetromicina, o una tetraciclina. La Clamidia tiene dos estados, uno es el cuerpo reticular y el otro es el cuerpo elemental. El cuerpo reticular va a ser ya una vez que está adentro de la célula, cuando está aquí que se empieza a replicar la Clamidia, esta va a ser la forma que va a tener, va a ser el cuerpo reticular. Y el cuerpo elemental es cuando llega la Clamidia aquí a infectar a la célula, entonces es el cuerpo reticular de replicación. Clamidia es una bacteria intracelular obligada, esto es porque no produce su propio ATP como las otras bacterias, entonces necesita el ATP que produce nuestra célula, por eso es intracelular obligada. Y se van a ver, se puede ver por ejemplo la intención de YEMSIA, como inclusiones citoplasmáticas de cuerpo reticular. Ahora de los tipos de Clamidia, ya decimos que tenemos Clamidia, Clamidia trachomatis, y las otras dos que es, era Clamidia neumonía y Clamidia pstachy, ya no les decimos Clamidia, ya les decimos Clamidofila. Clamidia neumonía o Clamidia pstachy, aquí lo que le da al paciente de sintomatología es de neumonía, pero es como neumonía leve. Y puede tener, es una neumonía leve, el paciente puede hacer sus cosas normales, puede caminar, en una radiografía de esto se va a ver como neumonía intersticial. Y generalmente le da a las personas que tienen, por ejemplo, loros, o que tienen así mascotas como pájaros travagantes, o personas que trabajen en una mascotería en donde tengan loros. O puede ser a través de aerosoles, pero lo clásico es a través de loros. Ahora Clamidia trachomatis, la Clamidia trachomatis la podemos dividir en los serotipos, lo vamos a dividir en el serotipo ABC, en el serotipo L1, L2, L3, y en el serotipo del D, acá. Primero en el serotipo ABC, en este vamos a tener una conjuntivitis folicular que va a llevar a la ceguera. Esta es una infección crónica y lleva finalmente a la ceguera, que los pacientes se queden ciegos. En lugares, por ejemplo, en África, antes los pacientes se quedaban ciegos porque se infectaban con Clamidia trachomatis, serotipo A, B o C. Entonces los padres sabían que finalmente los hijos se iban a quedar cegueros por Clamidia trachomatis. Entonces lo que hacían era que desde un principio les enseñaban a caminar sin ver o en donde estaban los lugares así sin ver. Entonces, bueno, así ellos ya aprendían cómo estaban las cosas y ya no estaban dependiendo de la vista y luego que les dieran la ceguera y ellos sabían hacer todo con ver. No, entonces por eso les enseñaban a caminar sin ver, aunque obviamente una cosa que hubiera estado mejor que hacer esto era pues que no se expusieran a Clamidia. O si sabían que había alguien que tenía Clamidia, pues que no se expusieran. El serotipo L1, L2, L3 es el que va a producir el nifedema infogranuloma venero. El infogranuloma venero es una ulceración que produce, puede ser por ejemplo en los hombros, puede ser en el pene y es muy importante aquí, la lesión que produce es no dolorosa. Ajá, o sea, la lesión, pero este no es dolorosa. Ahora, alrededor de esa lesión se forman unos nódulos, nódulos que se ulceran y produce una linfadenopatía. Y es esta linfadenopatía la que es dolorosa, es sumamente dolorosa, pero es la linfadenopatía, no la lesión. Y esto es muy importante porque siempre en las úlceras del tracto reproductivo nos orientamos por si la lesión es dolorosa o no. Entonces hay que ser muy cuidadosos. La lesión no es dolorosa, pero la linfadenopatía sí es dolorosa. O sea, el paciente va a tener una lesión dolorosa y luego va a tener dolor pues ahí en la región, pero es por la linfadenopatía y es la linfadenopatía la que le está doliendo, no la lesión. Ajá, se puede ulcerar, puede ser una ulceración necrotizante. Necrotizante. Y puede tener abscesos. El serotipo de acá, aquí vamos a poner como todo lo demás, que no sean estos y estos, o sea, va a ser el complemento. Entre estos tenemos, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una infección de transmisión sexual que da por clamidia trachomatis, serotipo de acá, y puede no pasar nada, que nada más tenga uretritis, tisuria, cosas así. Pero la mujer puede llevar ahora sí a la enfermedad pélvica inflamatoria, en donde las trampas de falopio tienen cicatriz y tejido de granulación y así. Entonces las trampas de falopio se dañan y entonces cuando llega la fecundación, que se fecunda el óvulo, ya el óvulo, ya que está fecundado, ya no puede emigrar al útero por toda la cicatrización que hay en la trompa de falopio. Entonces ese riesgo de que el óvulo ya fecundado se quede ahí en la trompa de falopio y entonces ahí se haga el embarazo. Entonces va a ser un embarazo ectópico en la trompa de falopio por enfermedad pélvica inflamatoria, por infección con clamidia trachomatis. En esta, bueno, bueno, o sea, no en la enfermedad pélvica inflamatoria, antes cuando da la infección por clamidia trachomatis, que, o sea, ahí los pacientes van a ver con disuria o cosas así, y eso finalmente va a llevar a esto. Pero bueno, cuando llegan con disuria y tienen los síntomas de la uretritis por clamidia trachomatis, por ejemplo, vamos a darle a citromicina, puede ser a citromicina o la tetraciclina, pero es muy importante, se lo vamos a dar al paciente y a la pareja del paciente. Se puede dar por siete días. Y ya. Esta es una, la enfermedad pélvica inflamatoria. La otra es la conjuntivitis neonatal. La conjuntivitis neonatal puede ser, puede ser química, puede ser conjuntivitis por neiseria gonorrea, si la señora está infectada con neiseria gonorrea, o puede ser por clamidia trachomatis, si la paciente está infectada con clamidia trachomatis. Esta conjuntivitis neonatal se va a presentar de cinco a catorce días. Esto es importante porque la conjuntivitis neonatal, que es por neiseria gonorrea, esa se presenta de dos a cinco días. Entonces, si tiene más de cinco días y llega con conjuntivitis el neonato, vamos a decir que es por clamidia. Obviamente hay que excluir otras causas, como que no sea por herpes simple, pero bueno, en general, así. Es conjuntivitis neonatal entre cinco y catorce días después del nacimiento. Entonces, clamidia trachomatis la dividimos por sus serotipos. Esta, pues, en general, esta ya no pasa mucho. Esta es muy importante, es una úlcera del tracto reproductivo. Y esta pasa muchísimo. Los pacientes no se cuidan, tienen relación sexual. Si uno de los pacientes tiene la infección, debe ser por clamidia, por ejemplo, o también así con la inceria, se lo pasa al otro, le da la infección. Si es mujer, le puede dar enfermedades pélvicas inflamatorias y tiene riesgo de embarazo ectópico. Y luego que se rompe el embarazo ectópico y que entre en shock y todo eso. Entonces, clamidia es una bacteria intercelular obligada porque no produce su propio ATP. Su ácido murámico de la pared celular está reducido, eso hace que no tenga periódicos glucanos normales. Entonces, los medicamentos que atacan la pared celular de la bacteria no le van a hacer nada a la clamidia. Tenemos que dar inhibidores de la síntesis de proteínas como tetraciclinas o acetromicina o macrolido. La clamidia puede tomar forma de cuerpo reticular o cuerpo elemental dependiendo de en qué parte de su ciclo esté. Si se está replicando va a ser cuerpo reticular. Si es cuando infecta, es del cuerpo elemental. De clamidia trachomatis tenemos estos serotipos, ya los vimos. Y clamidofila neumonia o clamidofila pistachi es la que produce neumonia leve y puede ser así neumonia en estacato. De hecho, también clamidia trachomatis serotipo de acá también puede producir neumonia. Puede ser neumonia en neonatos. De hecho, un paciente, un neonato, puede llegar con conjuntivitis neonatal ya no sé, a los 7 días, por ejemplo, de nacimiento y luego desarrollar una neumonia exactamente por esa misma clamidia. Una neumonia en estacato. Estacato y con eosinófilos. Nos vemos en el siguiente video.